¡Hola mi gente linda! ¿Cómo están? Desde México les saluda Saphiro, les mando un beso enorme a todos los auditores y auditoras del programa de Ricky Novoa, La Noche Romántica. Los quiero invitar a que este lunes 5 de noviembre disfruten de un especial que se va a hacer con mi música en este lindo programa que me ha apoyado a la distancia. Así que un beso enorme para todos, invitadísimos el lunes 5 de noviembre a disfrutar de un especial con mi música, con la música de Saphiro. ¡Nos vemos! ¡Chau!